A lo largo del planeta, los cibernautas han reaccionado con mucha preocupación por la situación mundial luego de la muerte del líder de Al Qaeda y la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, lo que eleva el riesgo de un atentado contra Estados Unidos por parte del grupo terrorista, mientras que China también ha lanzado amenazas a Estados Unidos. Diferentes hashtags piden por la paz mundial, aunque otros presagian una época muy preocupante para la humanidad. En redes sociales se ha recibido con pesar la muerte de la actriz Rosa de Castilla a los 90 años. Además de la tristeza por su partida física, se ha sumado la información de que pese a haber sido una estrella en la época de oro del cine mexicano, que incluso trabajó al lado de Jorge Negrete o Antonio Aguilar, Rosa de Castilla vivía desde hace varios años en la casa del actor y hasta las primeras horas de la tarde no se había logrado contactar a ningún familiar para notificarlos de su fallecimiento. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.